Vale. Aquí estoy. No estoy mirando, eh. Que ahí estoy. ¿El Conde de Zamora quién es? La Infanta Urraca. ¿Qué es? ¿Qué es? Mi hermana. No me puedo casar con mi hermana. Estos van a estar más vistos. A ver. ¿Barcelona quién hay? Vale. Barcelona no es familia mía. Pero tampoco tiene... O sea, pero es que son catalanes. Tampoco tiene fam... A ver. Ramón Berenguer de Barcelona. Esto es un tío. Es que va a ser una tía. A ver. Ramón Berenguer. Agnes de Barcelona. ¿Qué es Agnes? Me parece un poco joven. Ya, ya crecerá. Arnau no pasó de los tres años. Yo no digo nada. Y Berenguer de los cinco. Un tío que chungo de agredir la vida en Barcelona. A ver. No tiene tren. Ah, está casada. No, no. Está casada. No es malo. No es malo. ¿Qué es Agnes? Sancha de Barcelona. Siete añitos. Va a estar un poquito justa. No es malo. 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 Eso es bueno. Princesa Emma de Francia. Once añitos. A ver si me venden a la princesa Emma. ¿Qué te gusta de resilient? Eeeh. Conmigo, a ver. Eeeh mira así. Uf, uf chaval, ¿qué me hago con France ya? No digo nada. qué haces con francia y eres vas a reinar o vas a gobernar como yo soy el rey de casar con la princesa esma de francia sabes lo que hacen en francia con los reyes no es bueno pero solo pasté que tiene que pasar los cuantos o luego no vale vale bueno no la es esta esto que es el tuit qué tengo yo pero hay que leer mucho tú sí sí espérate que te enseña el mapa ya verá qué bonito es el mapa vale Míralo Qué bonito es todo Por aquí el león Y este soy yo El rey Alfonso VI El valiente del león Tiene pita maricón Sí, tiene un poco pita maricón Pero este es mi hermano, que es el de Castilla Que es un payaso y le voy a dar matar Y es que yo soy el heredero de Castilla Entonces si me cepillo a mi hermano Ahora heredo Castilla Y ya monto aquí Y el de Galicia le pasa lo mismo a mi hermano Así que tengo que fulminarme estos dos antes de que se casen Y a mi hermana Jimena Que creo que tiene el condado de Zamora Pues mi hermana Jimena Ojo no la mato todavía Qué generoso eres Y esta es mi señora Futura esposa La princesa Emma de Francia Así que ahora Domino el mundo Aquí se supone que está la sierra de Gredor Y no se puede pasar Así que si lo despauseo A ver qué ocurre A ver, aquí entiendo de... Mira, Felipe de Francia es mi amigo Muy bien Excelente, Felipe No somos amigos Como que el Rey Sancho es el nuevo... ¿Pero por qué? ¿Por qué ha cambiado la vista? ¿A que se ha casado este gilipollas? A ver, a este me lo tengo que meter Venga, si matamos a ese A ver, a este me lo tengo Coño, cajón Coño Jode 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 5 5 ¿Por qué te quedas en el sofá? Porque me quedé ahí medio traspuesto ahí en el sofá y ya dije a dormir ¿Y por qué es frito y no ha asado? Porque... no sé, papá No sé Me he echado un fifo dos, si viene Baki, si no, no, también Y ya hasta mañana que cojo el coche y hago un rumru Bueno, pero cojo un avión, que gasta menos No sé qué Mayor Antonio de Sanría, 18 años ¿Pero cómo quieres una posición tú de qué, cabrón? Ah, eres buen militar Pero no es mejor que el que ya tengo ¿Qué da que estás jugando, papá? Te vas al Twitch y lo ves ¡Oh! No sé, Twitchy Pero usted, hay que darte like Correa No, no hace falta darte like Correa, te tengo que dar like Uy, antes de irte, te tienes que dar like Claro, y no Vete, te he quedado un like No me jodas Me he quedado un like Entonces, esa es lo que estoy esperando Sigue No, sí, estoy de salada No, pero estoy de salada No, estoy de salada Hombre, que a lo mejor me descubren que quiero matar al rey de Galicia Ya Pero cabrón Te vas al Cruzado del King, chaval Chaval tócate los huevos. Soy Alfonso, a ver, un raca. Pero tú eres el rey. Yo soy el rey Alfonso VI, que me voy a casar con la princesa Emma de Francia, que tiene 12 años. Así que no tengo un duro, aunque ahora sí que estoy ganando dinero. Eres rey de Navarra, papá. Claro, ¿quieres un piso? Que te lo dejo yo apalabrao. ¿Está el rey Ancho IV Garciets de Navarra? ¿Es Vázquez? A veces no lo conozco. No lo conozco, papá. ¿Pero cómo? Hoy estamos al lunes, ¿no? Sí, ve. Que estoy de vacaciones, ¿no? Sabéis ya, ¿no? ¿Ya cómo vacía el tío ahí? Claro. Estoy de vacaciones, no sé. Bueno, tú llevas de vacaciones todo el año, ¿vale? Claro, todo el año. Todo el año de paseo, el moto, grabando, la noche. Un poquito para arriba, para abajo. ¿Qué? Tocándole las cosas en el Correa. Ah, pero es otro mojo. Oye, ¿y esa zona central de sierra central esa? Eso, queridos, hoy no pasa ni Dios. No voy a hacer que os va a desmatar al rey. No hay sexo, ni teta, ni culo. Madre mía, la joder. Vale, me dajo. Y a su prima. Ah, vale. Mira cómo corremos, ¿no? Está encima de no sé qué. Intesto. Y... No sé qué de la madre política y... Sí. 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 Bueno, pues me voy a pegar la bolsita, lo tengo. Voy a meter en el coche mañana a primera hora y me voy. Pero que llevas cazos limpios. Acúrate. Sí, bueno, no se crean. Y he quedado con un montón de gente. Yo creo que no voy a poder quedar con todos. Si no me lo tengo. ¿Pero te has quedado con un Blasito? Un Blasito a novia. ¿Cómo voy a quedar con Blasito? Pues mal, vamos. ¿Quedando? ¿Cómo voy a quedar con Blasito? Blasito lo que quiere es venir a la calle Urbano y darme por culo. Pues claro. Pues lo que han querido todos. Ya, ya, ya está bien. Estoy estreñido últimamente, ¿no? Cuando aquí está bien. Uy, uy, uy. Coño, que han cogido a mi primo prisionero. Ah, pero ¿eso qué es? ¿Cómo que juegas al... ¿El Risk o algo así o cómo va eso? Hmm, he abierto una puerta. Vale, este tío estaba aquí. Eh, he abierto un atajo. Vale, un coche lleno de gasolina. Preparamos los chándwiches de mañana, llevo la manzana. Tengo que comprar el agua, que no la he comprado. ¿Cómo que los chándwiches? Eso se para en una gasolinera a comerse un bocadillo ahí de tortillas, unos torrenos. No, porque yo me tengo que parar en el aparcamiento a la sombra. ¿Y qué? Porque mi perra tiene que parar también hacer pipí. Pues pararte a la sombra. Sí, que no te para a la sombra. Y luego ya me llevo yo mi chándwich y yo como un poco lo mismo. Como un poco. Y luego por la dosis. Ya ando de relajado. Mi madre está preparado. Una solita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calla! ¡Atención! Me voy a arreglar, ayudar a este cuando me daba que... ...me interese. Ya mierda. No, por favor. ¿Quién me mata el subnormal si soy de tu tipo? Mira, gratis. Este juego es que lo ponen y que lo mares me pongan tres veces ni te cantas. Y no es para comprarle, pero no va mal. Comprarlo. Esos juegos hay que tener una pasión por el tema ese. Porque estos juegos así los ha habido casi desde el principio. Sí, esto es como en Europa Universal y todos esos juegos que ahí tenían mucho... Sí, porque esos juegos que no requieren... ...ehh... ...gráficamente nada. Es especial. Dejalo que está aprovechando sus... ...que eran... ...3.880 o algo así. M3080 aquí a tope. Mira que bien se ve. ¡Mira Galicia que verde este método! ¿Qué tiene? ¿Para? ¿Para? De 28.000 GB. ¿Sacándole partido ahí? ¿Para la rota ahí? ¡Primiándole? Está sufriendo la gracia. No me hagas una... ...de la museta de... ...que era de 2 MB, suficiente. Si, ahora estoy mandando, estoy intentando invadir Galicia, pero tú mandas al ejército y ya está, y estar haciendo un... ¿cómo se dice? Un switch, ¿cómo se dice esto? Un saqueo No un saqueo, lo que pones el ejército fuera y no ha dejado el nombre en español Ya va a caer Santiago, a Santiago le quedan 3 meses Falto el fuerte Abajo a Santiago mi primo, mi primo, mi primo, mi primer, la por primo, la por primo, el viento, la por rico, el viento, lo van a tomar, a Santiago y luego me voy a apoyar, aunque tengo que ir, lo que está ahí ¿Santiago ha caído? ¡Vamos! ¿Ahora huyes, hijo de puter? ¿Cómo corre? ¡Ay, que te tengo! ¡Ay, que te tengo aquí, eh! ¡Ay, que te tengo aquí! ¡Vamos! 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 ¿Pedro Sánchez has matado? ¡Ahora huye! ¡Huye, hijo de puter! ¡Vamos! 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 No hay que ponerse aquí, púchalo, púchalo Mira ahí, púchalo, púchalo Oye, Extremadura no lo tomes, eh Extremadura lo tengo ya, Extremadura Mira a la parte donde está, ahí está Blasito Esconde Blasito, ya pone Blasito a mi tercer hijo San Blasito Y si sale niña, la Blasa, que es la novia del Creeping Thunder Joder, macho, iros al cagar Pero que no tengo 50 para darle a Teobar Dios, me estoy tirando unos pedos últimamente Me ha dejado arruinado aquí He ganado esta guerra Jorga Jorga Monterrey, Braganza Pero por arriba, hombre ¡Vale! 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 ¡Mira cuando te... ¡Quieres que te lo llamo! ¡Que me quede cerca! ¡Vaya! ¡Mijo! ¿Quién está ahí? ¿Quién es ese? ¿Va aquí? ¿Quién es ese? ¿Va aquí? No. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere follow? ¿Está aquí en Taga? ¿Vamos? ¿Pero papá? ¿Están todas las fotos, brotos? ¿Están todas las fotos? ¿Están viendo todo? ¿Con la cámara? ¡Oy, oy, oy! ¡Pero va aquí por Dios! ¡Pero no le digas eso a tu sobrino! ¡Sobrina! 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 ¡Yoputa que cabrón troleándole ahí! ¡A la gente la acompaña! ¡No me tire! ¡No me tire tanto! ¡Sí! ¡No! 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 Ya, ya, ya. Yo me pago en seguida. Y me dejo. Y me dejo. Y me dejo. Y me dejo. No, ya, ya. No, ya. No, ya. A dos, ya. A dos, ya. Si quisiera. No, si quisiera tú. No, si quisiera tú. A dos. Dejo. ¿Qué? Vaya mierda de cosa que lo dijeron reo. Es que lo voy a hacer de dos semanas y media para que te estuvo a nivel 25. Claro, yo como ayer notado, pues yo ya no voy a parar. ¿Y qué vamos a hacer sin ti, Guilmín? Pues lo que necesitamos, bien, en el cárcel, claro. Me llevo en el portátil. Me preparé a poner antes de su portátil. Con el portátil. Pero no lo tengo instalado y no me llevo más. No, no, no. Te tengo que tener un control mayor que tiene que aprender. Tú te lo llevaste a casa. Pero si no quieres usarlo. Pero tú llevaste luego. Mira, he quedado con tanta gente, he quedado con más gente que viaste. En el portátil. Eh... El portátil durante todo tiempo. Claro, apagueaste delante de ella. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!